Esta mañana hemos acudido a la reunión que se había convocado por parte del Consej para hablar de la problemática de los refugiados y hemos manifestado, como siempre, nuestra voluntad de colaborar con el plan de acción que está elaborando el Consej y, sobre todo, hemos puesto en valor esa red de innovación y de calidad que nosotros tenemos, que es una red impulsada por la propia Diputación y que es muy ágil a la hora de gestionar los recursos en acción social. Además, es un recurso que ha sido valorado por el secretario autonómico y nosotros vamos a seguir preocupándonos por aquello que preocupa a la ciudadanía como no puede ser de otra manera.